¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de... Bueno, no es un nuevo, es el primero de Resident Evil 7, The Beginning Hour, esta demo que han subido del nuevo Resident Evil, que lo vamos a probar y como estáis viendo... ¡Estoy aquí! ¡Muy buenas! ¿Esto va a ser habitual? No. A mí me gustan más los gameplays bastante limpios, que solo se ve a juego, pero bueno, si hay algún juego como este que a lo mejor las reacciones pueden ser divertidas o que merece la pena por el tipo de juego, pues, si hay que hacerlo con vídeo, se hará. Vamos a darle a comenzar directamente. Kitchen. Vale, estamos viendo como un... Male Clancy Inside House. No puedo mover nada. Bueno, empezamos ahí con un cadáver. Me fío yo ya poco de los cadáveres. No, pues cadáver no es. Al menos todavía. Me voy a tirar a la cámara, joder, tío. Con un poquito de cuidado, tío. No, pues cadáver no es. No, no. Bueno Ahora Estoy tirando el suelo Suponiendo que seamos la misma persona de antes Parece todo como muy bajito Y eso significa que Bueno, sal de la casa Y No sé si me gusta Que el joystick derecho está directo A lo mejor lo preferí inverso O no lo sé Esto lo podemos mirar Voy a estrellarlos contra las piedras Vale Falta un fusible No tienes ninguna cinta de vídeo O sea que tiene pinta de que se pueden conseguir Y no tenemos nada más que hacer Que ir hacia esa puerta Yo creo A menos que haya algo aquí Que va a ser que no Estos son ventanas No se va a ver una mierda por ahí Vale Pues tenemos que ir abriendo la primera puerta Momento clave en los Resident Evil Se oyen ruidos por ahí Que divertido Oye esa puerta Que bonita está Empieza a estar un poquito tenso Esto se puede abrir también Bueno Tenemos mucho que explorar aquí Bueno Si es que hay cosas que explorar Que a lo mejor no las hay Pero tenso estoy La música no ayuda Yo me salía ya por una de estas ventanas O sea que la tuviera que romper Oye te estoy dando Mira casi mejor que lo cierres Bueno Proyecto sombra No está mal Hay otra puerta Al final de un pasillo No sé si hay un giro A la derecha también Está cerrado con una cadena Vale Pero hay muchas cosas Que se encuentran las piezas No sé dónde llevarla Pero no piezas ni una Lo de subir todavía no me apetece Vamos a mirar que hay Detrás de la puerta Que se ha vuelto a cerrar sola Que divertido Me estoy ya arrepintiendo De haberlo jugado De estarlo jugando Pero quien me mandará a mí Meterme en estos berenjenales Parece que aquí podría encajar algo Muchas cosas quieres tú que encuentre Un montón de cosas De papeles como de desaparecidos Aparecidos Munición de pistola Y tengo aquí un inventario Ya Ahora solo me falta la pistola Esa puerta no parece Que de sus frutos Qué raro que estén los grillos Tan de día Eso está cerrado Bueno Más munición Ahora se abre para el otro lado La puerta Mira esta no la habíamos investigado Bueno Vamos a investigar El otro ala de esta planta Antes de subir a la segunda Hay esos ruidillos Puto asco Hay animales aquí Pudriéndose Pero tengo un cortacadenas Guay Que se me ha caído encima Tío Puto muñeco Vale Ahora podemos abrir La cadena del armario Se llama cizalla Por cierto A ver A ver Que eso está Aquí dentro Cinta de vídeo Guay Pues vamos a ir A la sala De las cintas de vídeo Y la ponemos A ver Que nos encontramos ¿Por qué suenan así las cosas? ¿Y por qué se cierran solas las puertas? Yo no recuerdo haber cerrado esta puerta Porque la estabas que abrir más veces Mira se nos pone la pantalla completa Uno de junio de 2017 O sea que ahora mismo esto es en el futuro Oh ¿De dónde has sacado a este? Venga ya Eh Solo trabajo con profesionales Por cierto Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Yo no hago doblaje El nuevo Puedo caminar en la cinta de vídeo Otra vez Solo digo que no te sorprendas Si hay que cambiarlo Una idea Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre vaya Intenta decir el nombre del programa ¿Vale? Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Perfecto ¿Que la voy a abrir yo O vais a abrir vosotros? ¿Ya grabamos? Vale, vamos Esto sigo bloqueado ¿Por qué es la puerta de la entrada? Ya está Ya Lino es listo Ah, pues no estaba tan bloqueado Como parecía Bueno ¿En qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada Joder Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto Pete No parece la misma casa ¿Cómo vices? Nada O es una puerta ¿Cuál es la historia, André? Ah, es la puerta de... Vale De los animales Lo normal ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Va a venir un susto En esta grabación Sí Graba esto Será una buena toma Así que Una familia de paletos desaparecen Paletos no Los Baker Jack y Margaret Baker Y eran gente tranquila No retrasados Muchos rumores sobre su hijo Lucas Una mala semilla Mierda Debería haberme puesto Los zapatos viejos Menos mal Que estoy vacunado Aunque Esto serviría de fondo André ¿Qué opinas? ¿André? No sé si se ha apagado André Perdonad Que voy a hacer la comprobación André Por alguna razón Se había apagado la cámara Así que no sé si habéis Si estaréis viendo mi imagen De continuo o no O a trozos Oye Hostia Había ahí un fantasma Lo habéis visto Este es el que nos ha abierto Antes con el cuchillo No me voy a separar de ti André ¿Dónde estará? André ¿Dónde coño estás? Sí Sí, la chimenea Se me ha metido seguro ¿Qué demonios? Debe ser una Vale, se acabó Encontramos a André Y nos piramos A tomar por culo La que venía de chulito R3 R3 Agacharse Vale Tú primero Cómo no Pero este es enormísimo Así de entrada No parece que haya nada raro Venga Tira tío Bajas o no bajas Ey Estás aquí Y la otra es pierna Voy a estrellarte Contra las piedras Pero esto estaba En el otro lado Ya Vuelvo a abrir ese agujero Nos metemos ahora Y yo sigo sin encontrar los plomos Cucarachas Lo que faltaba Llave de la puerta trasera Guay Pero no parece Que haya escaleras Ahora Bueno Pues no voy a poder bajar Ahora ¿Cuál es la puerta trasera Por la que he entrado? ¡Oh! ¿Qué tío hay? Andando como si nada ¿Y qué hago? Voy detrás de él ¿Por qué me he puesto A jugar esto? ¡Ay la hostia! Tío Esto no se hace Dime que esta es la puerta trasera La abro y se acaba la demo Muy bonita Coge la puta llave Y úsala Pero ya Bienvenido a la familia No podía ser tan fácil ¿Por qué hay cosas Que están dobladas Y otras que no Final malo Bienvenido a la familia 24 de enero Comprar Uneta Proma Para embajadores De Resinibol O sea que esto es un final malo Si intentas salir Por la puerta de atrás Te pillan Y zas Que hayas acabado Final malo Pues Qué bien Bueno Pues Lo vamos a dejar Aquí Por ahora No me apetece Una mierda Volver a empezar Toda la partida La verdad Ayuda a apuntar Icono del teléfono Interfaz Ya Ya Que en teoría Debería haber armas Y tal En algún momento Bueno Pues ahora ha sido este El primer contacto Ya hemos quedado Narrativamente De un poquito de vuelta Hacia adelante Hacia atrás Grabación Visiones Flashbacks Pero se ve Que lo de Usar la llave Para la puerta De atrás No es buena idea Al señor Ese no le mola Veremos Qué más se nos ocurre En otros capítulos De Resident Evil 7 Beginning Hour Por ahora Yo creo que Aunque sea un capítulo Un pelín corto Como primera toma de contacto Y aprovechando Que nos han matado Pues hasta aquí Hemos llegado Y además me viene bien Para respirar un poquito Porque me estaba empezando A poner tenso Seguimos En Mind Again Seguimos con Resident Evil 7 Hasta pronto Se va moviendo lo demás Ah, porque van pasando Los ciclos de día y noche Entonces ahora Ella Queda el cierre Es la mujer Y ahora él es el lobo